Ay, mamina, mamina, mami, mami, baila mi gordi, 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 gordi. Papá te tiene que contar algo, pero no te pongas mal. Fuimos al teatro a sacar entradas para ver a Alicia en Frickiland y se agotaron. No pudimos sacar y hoy no la vamos a poder ver. Gracias por ver el video.